La jornada de limpieza en las quebradas y en los ríos de nuestra ciudad y aquí está uno de los grupos que estamos a esta hora en el oeste, aquí al lado del río Cali sobre la vía contigo al zoológico de Cali y ya vemos al primer grupo que ya a esta hora comienza su labor aquí de recuperación de limpieza aquí en este punto de lo que es nuestro río tutelar, uno de los ríos tutelares como es el río Cali así que todos en la comuna 1, 18, 20 en la comuna 2 y toda esta zona pues se estará realizando pues a partir de este momento desde el día de hoy, primero de agosto esta recuperación, esta limpieza de los cauces y su entorno